Otra semana, una semana nueva en donde vamos a tener nuevos temas, ¿sí? Igual, vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temas siendo específicos en todos sentidos, ¿sí? Un momentito, por acá, alguna cosita tengo que hacer. Bien, listo. Entonces, empecemos. Buenos días a los 35 personas que están conectados acá. Buenos días a todos. Entonces, chicos, empecemos. Buenos días a todos. Una de las cosas que vimos la semana pasada era que había una disyuntiva que se presentaba en la economía. Ahora, esa disyuntiva tenía que ver con el tema de qué hacer con las necesidades frente a los recursos escasos, ¿verdad? Las necesidades las teníamos nosotros como personas, nosotros como parte de una familia, ¿verdad? Y nuestras necesidades siempre son ilimitadas. El ser humano, desde que nace hasta que muere, constantemente está satisfaciendo necesidades. Pero, ¿cuál es el problema? El agua potable no alcanza para todos. El espacio donde construir una casa no hay, no es abundante, ¿verdad? Las vacantes para entrar a San Marcos no abundan. Eso se llama escasez. Buenos días, Lisbeth. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a definir el concepto de escasez económica. ¿Qué es la escasez económica? Relativa a insuficiencia de recursos para satisfacer los requerimientos de los agentes económicos. De los agentes económicos. Ahora, estamos hablando de otro término, ¿verdad? Agentes económicos. La pregunta es, ¿qué son los agentes económicos? Pues, los agentes económicos son todos aquellos que intervienen en el proceso económico, en la economía, en la vida, en el día a día. ¿Quiénes son las familias, las empresas, el gobierno, el sector exterior? Las familias. Por ejemplo, ahorita, ustedes son parte, parte de la economía. Ustedes están satisfaciendo una necesidad llamada educación a través de un servicio que da la pre, ¿verdad? Ustedes son familias. Las empresas, por ejemplo, ustedes están conectándose a través del servicio de internet de algún operador. Entonces, están consumiendo la oferta de un proveedor de servicio de internet. Ustedes son usuarios de ese servicio de internet. Claro, Movistar. Y ustedes están siendo parte de la economía. El gobierno, sí, pues, definitivamente el gobierno está interviniendo en la economía. Está interviniendo a través de una empresa pública, generando un servicio, en este caso, es la pre, que está al servicio de ustedes. Y no hay sector exterior acá, ¿verdad? Entonces, les estoy ejemplificando en nuestro día a día cuál es el rol de los agentes económicos de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita, con la pre, con lo que estamos consumiendo, el internet, con lo que ustedes están haciendo uso, al conectarse, etc. ¿Cuál es la característica de este concepto llamado escasez? Es universal. La escasez existe en todos lados. ¿Sí? En todas las familias, en todas las empresas, en todos los gobiernos. Hay escasez de medicinas, sí. Hay escasez de vacunas, sí. Hay escasez de vacantes, sí. Hay escasez de agua potable, sí. Hay escasez de exportaciones, sí. Se están dando cuenta, es universal para todos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es relativa, pues. Alguien que tiene plata, definitivamente su grado de escasez será menor que alguien que no tiene plata. Entonces, es relativa también. El gobierno de Perú tiene ciertas deficiencias que son diferentes a la del gobierno americano, ¿verdad? Ahí tenemos esto llamado relatividad. Vamos con el gráfico que tienen ahí. Un gusto saludar a los chicos, a ustedes también. Encantados. Hay un conflicto entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados. Siempre va a existir en todo aspecto de la vida. Siempre se va a generar esto llamado escasez. Y ahí viene el tema de la elección. ¿Qué elijo y qué dejo de lado? Y esto pasa en todo momento, ¿sí? Hay un costo de oportunidad definitivamente. En todo aspecto siempre hay un costo de oportunidad. Cuando ustedes se levantaron, no creo que la primera idea haya sido, oye, estoy contento, me voy a conectar a la pre. No creo que hayan dicho, estoy contento, me voy a conectar a la pre. No, pues, hay algunos que en su cabeza pensaron, oye, hoy día, pues, tengo que ver a mi enamorado, mi enamorado. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Ojitos que no ven, tampoco. O de repente, a un otro amigo le regalaron el PlayStation 5, a que tienes que conectarte para jugar tu Fortnite, para jugar tu Dota. O de repente quieres invernar, o de repente quieres ir a la playa a mirar las gaviotas pasar y deprimirte por estar solo. No sé. Pero ustedes decidieron estar acá, conectados. Y dejaron de lado esas opciones. Eso que dejas de usar, consumir, producir, gastar, ganar, se llama costo de oportunidad. Y si se dan cuenta, se produce en todo aspecto de la vida. Más que nada en el tema empresarial, ¿verdad? Eso lo vemos más que nada en el tema empresarial. Yo renuncio a algo por escoger otra opción. Y lo que estoy dejando de lado no significa que esté mal. Puede ser incorrecto, puede ser erróneo, pero muchas veces es, lo dejo de lado porque no me alcanza. Lo dejo de lado porque no me alcanza. Entonces, eso es lo peculiar de la economía. Eso es lo peculiar de la economía. Se plantean opciones, se plantean alternativas, y voy a tener que decidir qué opción tomar. Es un sacrificio, definitivamente es un sacrificio, si lo quieren ver desde otro punto de vista. Entonces, ya hemos dado una definición de lo que es el costo-oportunidad. Aquello que dejo de gastar, que dejo de usar, que dejo de consumir, que dejo de producir, que dejo de ganar por tomar una decisión diferente. Tenemos acá un tronco de madera y la disyuntiva. ¿Qué hago con ese tronco de madera? Puedo hacer un cuaderno, una mesa o sencillamente para leña. Yo decido hacer un cuaderno. El costo-oportunidad son esas dos opciones que he dejado de lado por tomar la decisión de hacer un cuaderno. Pero vamos desde el punto de vista matemático, así sencillo, matemático. Leamos esto que está en amarillo, por favor. Leamos esto que está en amarillo. La pregunta es, ¿cuál es el costo-oportunidad? Te sobra el dinero y tú tienes dos opciones, el banco y una caja. Y tú decides por uno de ellos. ¿Cuál es el costo-oportunidad? Desde el punto de vista monetario. A ver, ¿cuál es el costo-oportunidad, chicos? Esto de amarillo, léanlo más. ¿Cuál vendría a ser el costo-oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál vendría a ser el costo-oportunidad? La caja de ahorros. Pero en temas numéricos, ¿cuál es el costo-oportunidad, Lizo? En temas numéricos, ¿cuál vendría a ser el costo-oportunidad? La tasa de interés, Lizo. Ok, correcto. En temas numéricos, ¿cuál sería el costo-oportunidad? 1.5%. Exactamente. 1.5%. Eso que estoy dejando de usar. Yo estoy dejando de ganar 1.5% por tomar la decisión. Te poné mi plata en un banco. Imaginémonos lo siguiente. Yo tengo 1, 2, 3, 4 opciones. Tengo 4 opciones. La primera es 7. La segunda es 5. La tercera es 6. Y la siguiente es 8. 7, 5, 6, 8. 7, 5, 6 y 8. 1, 2, 3, 4 opciones tengo. Hipotéticamente estamos. Y yo tomo la opción 7. Yo tomo la opción 7. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Ya estoy complicando un poquito más la cosa, ¿sí? Si yo tengo varias alternativas y esas alternativas ya me dan, digamos, números, números, o sea, oye, esto, tanto, esto, tanto, esto, tanto, de aquellas alternativas que estés dejando de lado, aquella que represente el mayor valor. ¿Cuál de todas ellas que estoy dejando de lado representa el mayor valor? La alternativa que me dice 8. Esta, pues, 8, 8, exactamente, 8, ¿sí? Estoy hablando de manera general, ¿sí? Estoy hablando de manera general. Oye, con esta opción podría ganar 7. Con la otra 5, con la otra 6 y con la otra 8. Yo elijo la opción que me permite ganar 7. Estoy dejando la de 5, 6 y 8. De estas, el costo de oportunidad es aquella que representa el mayor valor que estoy dejando de ganar. Por elegir, ganar 7. ¿Cuál vendría a ser? 8. Les estoy dando este ejemplo, ¿por qué? Porque de repente, por ahí, quién sabe, alguna pregunta del examen, les ponen matemáticamente y matemáticamente tienes que resolver cuál es el costo de oportunidad, chicos, ¿sí? Entonces, de esas que estoy dejando de lado, aquella que representa el mayor valor. El mayor, la mayor ganancia que estoy dejando de ganar, la mayor producción que estoy dejando de producir, el mayor costo que estoy dejando de gastar, ETC, ¿sí? Para tener claro esto, por favor. Continuemos. Vamos con la frontera de posibilidades de producción. Lo primero que tendría que decir es, ustedes entienden o saben qué es el concepto de modelo económico. ¿Qué es modelo económico? ¿Qué es modelo económico? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez hablar de modelo económico? ¿Sí o no? Nada más dígame, sí, profesor, o no, profesor, o qué, ¿con qué se come eso? Bueno, sí, sí, no, por ahí va la cosa. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es un modelo económico? Un modelo económico es una representación simple, sencilla y gráfica de un aspecto o algunos aspectos de la realidad, ¿sí? A través de un gráfico quiero representar algún aspecto de la realidad. Y eso es lo que hace la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Nos muestra un aspecto de la economía ligado a la producción, ligado a estos conceptos. Escasez, elección, costo de oportunidad, eficiencia en eficiencia y crecimiento económico. Es decir, a través de este gráfico y cualquiera de sus combinaciones que están dentro de ese gráfico, voy a poder demostrar esto llamado escasez, ¿sí? Esto llamado escasez. Listo, sigamos. Eso viene a ser un modelo económico. Ese es el modelo económico que se llama frontera de posibilidades de producción. Este modelo, frontera de posibilidades, parte de dos supuestos. El primer supuesto es que en una economía solo se producen dos productos. En este caso, latas de gaseosa y pizzas. El segundo supuesto, todo lo que se produce se consume dentro de la misma economía. Es decir, hablamos de una economía cerrada. No hay acá actividades de comercio exterior, ¿sí? Sí. Entonces, bajo esos supuestos, yo voy a representar en este gráfico estos conceptos, ¿sí? Entonces, veamos. Ya tenemos acá el gráfico. Acá tenemos un gráfico de coordenadas y diferentes puntos a lo largo del gráfico de coordenadas. Que representan las diferentes producciones que se hacen en una economía. Es decir, producciones de latas de gaseosa y pizzas con los recursos que se tienen disponibles. Y si yo uno todos los puntos, estos puntos de acá, yo voy a obtener una recta. Y todo lo que se genere a lo largo de esta recta se llama la zona de eficiencia. Es decir, todo lo que esté sobre la raya, la curva, la recta, celeste, se llama zona de eficiencia. ¿Qué significa eso? Significa que este país está produciendo lo máximo que se puede producir de acuerdo a la combinación que ha tomado. Estoy utilizando al máximo mis recursos naturales, la mano de obra, la tecnología, las instalaciones. No hay recursos o factores productivos ociosos. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos esto de acá, zona de eficiencia. También tenemos una zona naranja, que también es una zona que se puede producir. También se puede producir. Es alcanzable. Imaginémonos este punto Z. Me dice, 5 millones de qué? De latas y 3 de pizzas. ¿Esa producción es posible? Sí. Lo estoy demostrando a través de este gráfico de coordenadas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que se está produciendo, se produce una cantidad de latas de gaseosa y una cantidad de pizzas, pero no se está utilizando al 100% lo que yo tengo como factores de producción. Es decir, puede haber personal que esté sin trabajar. Puede haber, ¿no se escucha? ¿Me escucha? Me escucha. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Ya, listo. A ver, ¿quién no me escucha? Jocelyn, refresca, refresca, por favor, tu computadora. Refresca en la computadora para lo que no escuchen, por favor, ya. Si me escuchan, ya, por favor. Entonces, ¿qué significa este punto acá? Significa que hay gente que no está trabajando. Hay máquinas que están ociosas. Hay locales que no se han utilizado. Esto se llama zona de ineficiencia. ¿Sí? Zona de ineficiencia. Pero también quizás puedo tener un puntito por acá, como este punto rojo que tengo. Ahí está con mi manito. Pregunto. ¿Podría yo producir, como país, ese punto, ese nivel de producción que está en ese punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría yo producir a ese nivel de producción que está en ese punto rojito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con lo que yo tengo como recursos? No, pues. Es imposible. Por eso, todo lo que está arriba de esta recta se llama zona inalcanzable. ¿Lo podría alcanzar? ¿Lo podría alcanzar? ¿Pero qué se necesita para yo poder alcanzar eso? Comprar, adquirir más recursos. Para yo, quizás, no tener una recta acá, sino tener una recta por acá. Es decir, mi producción ha aumentado. A ver, económicamente, cuando aumenta la producción de un país, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál de estos conceptos se llama? ¿Cuál de estos conceptos es? ¿Cuál de todos estos conceptos es lo que yo estoy hablando? El último. Crecimiento económico. ¿Sí? Crecimiento económico. Entonces, ¿sí? Entonces, hemos visto crecimiento económico. Estamos viendo eficiencia. Todo lo que está a lo largo de la recta celeste es eficiencia. Todo lo que está debajo, ineficiencia. ¿Costo de oportunidad? Sí. Lo vamos a ver. Vamos a ver el costo de oportunidad y la elección. Vamos con el ejemplo que está acá. ¿Sí? Vamos con el ejemplo que está acá. Yo quiero pasar de C a D. Quiero pasar de esta producción a esta producción. ¿Estoy en mi zona de eficiencia? Sí. Estoy en mi zona de eficiencia. Tengo una disyuntiva. Hay una escasez de recursos. Y yo decido tomar esta decisión. Es decir, he tomado una elección. Vamos a ver lo que pasa. Con C, yo tenía, en el punto C, yo tenía una producción de 2 millones de pizzas y 12 millones de latas de gaseosa. Yo decido pasar a la producción de, y en la producción de tengo 3 millones de pizzas y 9 latas de gaseosa. Es decir, he priorizado mi producción de pizzas. ¿Hay un costo de oportunidad? Sí. Veamos. Un millón, porque un millón adicional de pizzas cuesta 3 millones, 3 millones de latas de refresco. De 12 a 9 hay 3, pues hay una reducción de 3 millones de latas de refresco. Entonces, en este gráfico, el costo de producción, de pasar de una producción C a D, es 3 millones de latas de refresco por producir un adicional de un millón de pizzas. ¿Sí? Un millón de pizzas. Listo, chicos. Ahí lo estamos viendo. Todos estos conceptos que están graficados acá. Esto va a quedar ahí grabado para ustedes para que lo sigan viendo. Es un ejemplo sencillo, pero me demuestra lo que pasa en una economía. Una empresa decide, oye, ¿qué hago? ¿Mascarillas o alcohol en gel? ¿Qué hago? ¿Alcohol en gel o de repente guantes? Eso pasa en el día a día de las empresas. Y eso es una cuestión económica. Vamos con las necesidades económicas. Hay características. Las necesidades son ilimitadas. Es decir, el ser humano, desde que nace hasta que muere, está pidiendo cosas. O no. Tengo hambre. Tengo sueño. Quiero salir. Quiero tener a mi enamorada. Quiero estudiar. Este, ese. ¿Verdad? Las necesidades son saciables. Son saciables. Pero la pregunta es, si yo sacío una necesidad, ¿la necesidad desaparece? Les pregunto a ustedes, chicos. Si sacío una necesidad, ¿esta desaparece? No, pues. Tengo hambre. Me como mi pan con pollo, así bien grasiento. ¿Desapareció el hambre de mi vida? No. Al mediodía ya mis tripas están sonando, ¿verdad? Quiero recalentado del pavo de, de Navidad. Solo por un momento. Exactamente. Aparecen otras cosas. ¿Sí? Aparecen otras cosas. Sustituibles. Tengo hambre. Mi pan con pavo. Mi pan con lechón. Chifa. Pollito a la brasa. Tu sanguchón. No sé. Tu chifle. Tienes varias opciones para satisfacer esto llamado necesidad de hambre. Las necesidades son fijables. Pues sí, pues. Ustedes ahorita están satisfaciendo una necesidad. Estudiar. ¿Sí? Están satisfaciendo una necesidad llamada estudiar. Ahora, ¿tienen un horario? Sí. De lunes a viernes o sábado de 8 hasta la 1 y 5, ¿verdad? Ahora, eso lo hacen constantemente, de una manera constante, como un rito, ¿verdad? Igual, hay algunos de ustedes tienen hasta días de baño, ¿verdad? Hoy es lunes. No, no me toca baño. Yo solo me baño los miércoles con luna llena y con agua caliente. O no. O algunos como el gato, no más. Se bañan como el gato. Algunos tienen horarios para estudiar. Tienen horarios de dormir. Algunos, el ocio les llama, ¿verdad? Algunos, el viernes ya tu cuerpo sabe, desapareces y el lunes resucitas. Justo cinco minutos antes, apareces a tu casa justo cinco minutos antes de que empiecen tus clases en la pre. O no, chicos. Por favor, no hagan esas cosas. ¿Sí? Si desapareces, desapareces dentro de tu casa, por favor. ¿Sí? Nada, nada de esas cosas. Sigamos. Calladitos todos están. Nadie dice, yo soy. Calladitos están. Vamos con las clases. El COVID no deja. Muy bien. Sí. No se bromeen con esos chicos, ¿sí? Ustedes tienen una ventaja, que es la juventud. Pero no necesariamente todos en su círculo familiar tienen esto. ¿Sí? Te puede coger a alguien en tu familia y ahí sí, pues, justos pagan por pecadores, ¿sí? Por favor, ¿sí? Por favor. Clases de necesidades. Primarias, secundarias y terciarias. Primarias, llamadas también vitales o esenciales, son todas aquellas que son necesarias para la vida. Pues, respirar, comer, dormir, el tema de la salud. Sin ellas, me muero, ¿verdad? Me muero. Sí, por favor, hagan caso, quédense su casa. Secundarias, mejoran la calidad de vida. Llamadas también sociales o sociales, ¿sí? Por ejemplo, tenías una mesa, ahora tienes un escritorio. Tenías de repente una máquina a escribir, ahora tienes una computadora. O de repente tenías una ropa informal y ahora tienes un terno, ¿verdad? Tenías tu skate, ahora tienes tu bicicleta. Y terciarias aumentan el ego o vanidad. Ahora, el problema surge en básicamente definir cuándo es secundaria o terciaria. Hay muchos se confunden, ¿sí? Muchos se confunden. Si yo hablo, si yo hablo, por ejemplo, de transporte, ¿sí? Si yo hablo de transporte secundaria o terciaria, ¿qué me dicen ustedes, chicos? Sí, Iván, correcto. Sí, tienes razón en lo que estás poniendo. Sí, exactamente. Si yo hablo de transporte, ¿qué viene a ser? Secundaria. Y acá un poquito respondiendo lo que Iván me decía. Si yo salgo de San Marcos por la puerta de, ya digamos que todo está en la normalidad. Salgo de San Marcos por la puerta de Venezuela y levanto mi mano y aparece un meche. Y yo levito, la puerta se abre automáticamente y me siento, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo? Terciaria. Pero si yo estiro mi mano y aparece la combi y corro por mi vida y la combi se detiene y salto adentro y estoy con vida yéndome a mi casa, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo? Secundaria. Ahora, estamos hablando de lo mismo, transporte. La forma como yo satisfago una necesidad, yo la defino como o terciaria o secundaria. Tú le regalas un anillo a tu enamorada, esos que vienen así en esa máquina que le pones un sol y viene una bolita y le regalas un anillo. Pero, salvas la ocasión, salvas la ocasión y tu creatividad te llama, y tu creatividad te llama. ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? De ella. ¿Cómo que terciaria? Ay, Dios mío. Secundaria, pues. Se siente alegre, se siente comprometida, se siente querida. Pero si tú eres Jeffrey y al frente tuyo tienes a Yahaira y en vez de darle pues tu estuarito ese de plástico que se rompe con el calor, le regalas una roca que pesa un kilo. Pero, ¿qué necesidad estás satisfaciendo? Terciaria, ¿verdad? Hablamos de lo mismo. El sentido de quererse, cosas así. Entonces, para que me entiendan, por favor, chicos. La vacuna frente al COVID tiene que ver con el tema de primaria. Tu enamorada, tu enamorado te dice, si me dejas me muero. ¿Cómo es? Primaria, secundaria o terciaria. Se va, se va. ¿Qué es? A ver, vamos. No, mientras más, o sea, mientras menos recursos tienes, pues obviamente lo terciario va a ser alejado a ti, pues. Definitivamente, ¿sí? Definitivamente. ¿Sí? Se te va la enamorada, se te va el enamorado y te dice, si te vas me muero. Y tú dices, oye, eso me suena a necesidad primaria. ¿Es primaria? O sea, si te deja, te muere todo. No, pues. Rompiste una relación, rompiste el tema de estar con alguien. Secundaria, ¿verdad? Secundaria. ¿Cómo que tú lo habló? Secundaria, por favor. Nada del pasado acá. Nada del pasado. No me recuerden el pasado. Vamos. Secundaria. Te casaste. Secundaria. Estás en la misa, ahora que se ha abierto la cuarentena, que se ha abierto ya las iglesias, estás en misa, rezando, pidiendo, no sé por qué, pero estás pidiendo. ¿Qué cosa es? ¿Secundaria o terciaria? Secundaria. Entraste a San Marco. ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? Entraste a San Marco. Ya, tus cuatro exámenes ya pasaste. Secundaria. Pero, oh, maravilla, conseguiste entrar a la Universidad de Oxford. Terciaria, ¿verdad? Terciaria. Listo, chicos. Vamos con el proceso económico, ¿sí? Vamos con el proceso económico. Acuérdense, no hay una respuesta específica para cada cosa. Depende siempre el contexto, ¿sí? Depende siempre el contexto. Lean bien sus preguntas cuando estén en el examen. No se me manden, por favor. Lean. Van a ver que voy a hacer varios ejemplos en el transcurso de las diapositivas que te van a dejar pensando, oye, esto puede ser esto o esto, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Por favor. Vamos con el proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? ¿Sí? A ver. Si se trata de una persona con trastorno depresivo que necesita de alguien más, pues, ¿qué? ¿Necesita alguien más? Secundaria, pues. Necesito, por ejemplo, una persona que tenga un problema, que necesite tener siempre alguien que le cuide al costado, digamos. Que le cuide al costado. Esta persona no se pueda alimentar correctamente. Entonces, sí, pues, depende, ¿sí? Depende directamente. Vamos con el proceso económico. ¿Qué viene a ser? El conjunto de actividades que se realizan en la economía y gracias a ella el ser humano puede satisfacer sus necesidades. La inversión. La inversión. Inversión es los gastos que se realizan para poder adquirir factores de producción. Gastos que se realizan para adquirir máquinas, para adquirir herramientas, para adquirir edificios o instalaciones, para contratar personal. La producción que viene a ser el uso de eso que he adquirido, la mezcla de eso que he adquirido para crear bienes y servicios. La circulación. La circulación que viene a ser el traslado de las mercaderías. Yo Toyota fabrico autos, lo fabrico en Japón y hago el traslado de esos autos de Japón hacia Perú. Circulación. Distribución. Viene a ser el pago que se realiza por todo lo que he utilizado en el proceso productivo. Pago al personal. Pago la luz. Pago el agua. Pago el cable. Pago seguridad. Pago los alquileres. La pre me paga a mí. Distribución. El consumo. Viene a ser cuando las personas o las empresas adquieren aquello que se ha comprado. Cuando ustedes van, sí, exactamente. Distribución o retribución o compensación o salario o dividendos. Depende del contexto, Raimundo. Sí, depende del contexto. Sí, si te han dado cuenta, te he comenzado a dar diferentes significados. Bueno, existe comisiones. ¿En qué te refieres, Julián? Existen comisiones. Puede ser, imagínate, tú trabajas en ventas. Tú trabajas en ventas y te ponen metas. Sí, te ponen metas. Oye, si tú llegas a esta meta, te doy 500 soles más. Eso se llama comisión. ¿Dónde se genera esto? En la distribución. Dentro del proceso económico, ¿dónde se da eso? Acá, en la distribución, por si acaso. Si te refieres a eso, Julián. ¿Sí? Lo del consumo viene a ser el comprar. Pues, me voy a un supermercado, me voy a una tienda, me voy a Plaza Bea, me voy a Metro, me voy a Gamarra, etes. Ahí tenemos todo lo que es el proceso económico. A lo largo de todas estas semanas, lo vamos a ver más al detalle. Bienes económicos. Un bien económico es aquello que ha sido creado por el hombre y le ayuda en su satisfacción de necesidades. Por sí solo no ha sido creado. Por sí solo no existe en la naturaleza. Ha sido necesario un proceso de producción. No existen árboles de dinero, no existen árboles de carros, no existen árboles de pan con pollo, ¿verdad? O sea, el ser humano los ha creado. Es un bien económico. Un bien económico es algo material, algo tangible, que el ser humano lo utiliza para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Vamos con la clasificación que tienen ustedes ahí. Por su duración, destino y uso. No se preocupen. Si quieren preguntarme, pregúnteme, chicos. Sí, pregúnteme. Ahí veo que quieren, que no quieren, que sí, que no, que de repente, que quizás pregunten. ¿Sí? Acuérdense, vamos a seguir avanzando, pero lo que se puede, respondemos. Por su duración, fungibles, infungibles. Fungibles, corta duración, pues te compras tu pan con pollo. Inversión, sí, en el sentido de que transfiere recursos, transfiere dinero. Y con ese dinero, los gobiernos locales pueden valerse y contratar personas. A eso se refiere, ¿sí? Está dentro de, sería inversión. Esa parte, ¿sí? Esa parte. Los recursos que transfiere el gobierno central, los recursos que transfiere el gobierno central a los gobiernos locales o regionales. Pero si hablamos de pagar a esas personas que trabajan en, que trabajan bajo el programa de Trabaja Perú o los programas sociales, ¿eso qué viene a ser? ¿Eso qué viene a ser dentro del proceso económico? ¿Eso qué viene a ser distribución? ¿Sí? Te la he complicado más, ¿verdad? Depende el contexto, ¿sí? Depende el contexto muchas veces. Porque si tú me hablas, el gobierno transfiere recursos, eso es para una inversión, de generar algo, comprar, adquirir algo. Pero ya el dinero está en el gobierno central, en la municipalidad. Y esa municipalidad le va a pagar a esa persona que está haciendo, está limpiando un canal de regadío. Distribución. Más adelante, vamos a ver que eso, si el gobierno lo hace, se llama redistribución. Pero por ahora, distribución, ¿sí? Por ahora, distribución. Vamos, vamos a esto de acá, ¿sí? Para no alargar más. Tu pan con pollo, tu heladito, infungible, varios usos o larga duración. Tu polito que te compras, tu Volkswagen del año 70, pero que sigue rodando según el destino, ¿de consumo o de capital? De consumo, es algo que lo adquieres para tu satisfacción inmediata. Lo extingues de manera inmediata. Tu pan con pollo, pan con palta, pan con tamal, pan con huevo, no sé, lo que tú quieras. Y tu gaseosa, oro. Y bien de capital. El bien de capital son bienes económicos que yo adquiero y los utilizo para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, una fábrica que adquiere máquinas para fabricar autos. Yo, a través de este tangible, a través de este bien económico, estoy creando otro bien, llamado auto. Si soy una empresa de recojo de residuos sólidos, bien de capital, ¿cuál es? A ver si me han entendido. ¿Qué sería el bien de capital? Para una empresa de basura, que recoge residuos sólidos. ¿Qué sería, chicos? A ver, ¿quién me responde? Para ver si me han entendido. Para ver si me han entendido. ¿Qué dice? El camión compactador. Exactamente. Muy bien, me han entendido. Ya, listo. Por su relación en el uso, complementarios o sustitutos. Complementarios. Yo compro algo, pero necesito otra cosa para que funcione lo que adquirí inicialmente. Me compro la computadora. ¿Qué creen? Tienes que comprarte el antivirus, el sistema operativo, tu mouse, tu mouse pack, tu cámara, para que funcione tu computadora correctamente. Hasta tu impresora, ¿verdad? Sustitutos. O puede ser una cosa, o el CPU, pues, si tú lo quieres armar, por ejemplo. Si tú quieres armar, como ahora se arman las computadoras. Si tienes un gamer o por ahí, un minero, un minero, para los que me entienden, con tus criptomonedas. Quieres ser minero. Ahí tienes tu CPU. ¿Sí? Sustitutos. Oye, quiero endulzar mi lechecita. Pues, quiero endulzar mi lechecita. Tienes tu miel. Tienes tu azúcar rubia. Azúcar blanco. Tienes tu stevia. O nada. ¿Sí? O nada. Ahí tienes eso de ahí. Continuemos, chicos. Vamos con el tema de servicios. Servicios son intangibles. Son intangibles que el ser humano crea para ayudar a la satisfacción de necesidades. Pero para yo crear estos intangibles, me valgo de tangibles. Por ejemplo, la PRE crea un servicio. El servicio llamado educación. Pero para que sea posible el servicio de educación, la PRE se vale de las computadoras, la PRE se vale del personal de los docentes, la PRE se vale de la coordinadora que está por ahí escuchando, viendo, controlando todo, la PRE se vale de los locales que tiene ya cuando esto sea normalidad. La suma de todo eso va a ser posible dar el servicio de, va a ser que sea posible dar el servicio de educación. Vamos con tipos de servicios. Según quién lo brinde o según cuántas personas se brinde. Sería acá, pues, hijo. Sería acá, directamente. Porque si tú agarras el yogur, te lo comes, se acabó. Si tú agarras una galleta, te la comes, se acabó. Pero si tú la galleta, la agarras, la mastica y te dura esa galleta para un año, ¿qué viene a ser? Infungible. Pero la galleta siempre, la galleta, el yogur, la gaseosa, a pesar de que tú la guardes ahí, ¿qué viene a ser? Fungible, ¿sí? Fungible. Listo, sigamos. A ver, según quién lo brinde, ¿privado o público? Acá tenemos privado, pues, el servicio de Ripple, de venta de ropa, el BCP, servicio financiero, público. Petro Perú, despacha combustible en los grifos. RENIEC, básicamente, para ver el tema de identidad, ¿verdad? Identidad, todas esas cosas. Según a cuántas personas brinde, individual y colectivo. Individual, si te están operando a ti, te están operando a ti solamente, ¿verdad? No es que, no, a ti, el brevete a ti, colectivo. Ahí está tu micro, ahí está tu chino, para los que van por evitamiento, ahí está tu metropolitano, ahí está tu tren eléctrico. Y para los que íbamos al estadio, alentar a la selección, ahí está. Y para los que nos quedamos con ganas de alentar al equipo que descendió, se fue a la segunda. Ya, pues, colectivo, ¿sí? Colectivo. ¿Me han entendido, verdad? ¿Alianza? Pues, chicos, alianza, por favor. Ay, Dios mío. ¿Aún funciona carro de burro de San Marcos? Sí funciona el carro de burro, pero está estacionado porque San Marcos no se abre. Ahorita no se abre, todo es virtual. Todo es virtual en San Marcos. Pregado, posgrado y el tema de la pre. Todo es virtual. ¿Sí? Todo es virtual. A ver, ya que me hablaron de San Marcos, la pre. De acuerdo a esto, privado o público, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Privado. De acuerdo a esto, ¿cuál sería? ¿Individual o colectivo? Colectivo. Esto está bien, colectivo, pero esto está mal. La pre es una institución que depende de la Universidad de San Marcos. San Marcos. La Universidad de San Marcos es pública. Muchos entendemos que si es algo del Estado debe ser gratis, no necesariamente. Hay cosas en donde el Estado te da gratis, hay cosas en donde el Estado te cubre una parte y la otra parte la tienes que pagar. Y en este caso es el ejemplo de la pre. La pre da un servicio público. Es del Estado. ¿Sí? Es del Estado. Lo que pasa es que no alcanza todo lo que da el Estado. Entonces, esa parte que no alcanza lo deben cubrir sus padres de familia. Por favor, aprovechen el tiempo. ¿Sí? Cedapal es público o privado. Público. ¿Pero por qué te cobra el agua? Reniet. ¿Es público o privado? Público. Pero, ¿por qué te cobra cuando sacas ciertos certíos o certificados? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, chicos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Vamos. Comencemos. Continuemos. Continuemos. La producción, ¿qué viene a ser? La producción viene a ser elaborar bienes y servicios. ¿A partir de qué? De factores productivos. Tecnología, mano de obra, materia prima, no sé. Pasa por un proceso de producción, una combinación, y genero un resultado final llamado bienes y servicios. Este proceso productivo da valor agregado, ¿sí? En algún momento tenía madera, tenía trabajadores y tenía máquinas. Pasaron por un proceso productivo y dieron como resultado algo con valor agregado, algo que puede ser utilizado, que tiene un valor y un precio en el mercado, llamado mesa. Otra cosa que ustedes van a ver dentro de su información es esta fórmula. Esta es la fórmula de la función de producción. ¿Y qué me explica la función de producción? Me explica la cantidad que yo puedo producir con lo que yo tengo como recurso o como factores de producción. La cantidad está en función de los recursos que yo cuente, de los recursos llamado madera, llamado personas, llamado máquinas, llamado instalaciones, llamado tecnología, llamado lo que yo produzca, está en función de lo que yo tengo como factores de producción. ¿Y por qué estos tres están en paréntesis? ¿Por qué estos tres recursos están en paréntesis? Porque son sí o sí indispensables en todo proceso de producción. Sin ellos nada se realiza. T es el trabajo. ¿Y quién hace el trabajo? Las personas. Una empresa por sí sola no funciona. Se necesita personas. Capital. ¿Las máquinas son necesarias? ¿Las herramientas son necesarias? ¿Las instalaciones son necesarias? Sí o sí. Ni qué decir de la naturaleza o el espacio. Algo así sencillo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo dentro de un momento. ¿Y estos de acá también son necesarios? Sí. Pero pueden estar o no. Si no están, no pasa nada. Igual puedo producir algo. Un ejemplo sencillo. Una señora con su carrito sanguchero. Sale a la calle. ¿Sí? Sale a la calle. A pregunto. ¿El Estado estará ahí? El Estado 100% informal. El Estado ni ha enterado que la señora existe. Así que el Estado no está en su función de producción. Pregunto. ¿Gestión empresarial habrá ahí? ¿La señora sabrá cómo ordenar? ¿Cómo dirigir? ¿Cómo controlar? ¿Llevar su libro contable? Ni la menor idea. Todo acá. Pero la señora sigue haciendo sus sachipapitas. ¿Ese carrito sanguchero funcionará sin el esfuerzo de ella? No. Es necesario esto. ¿La sachipapa se podrá realizar sin el carrito sanguchero? Imposible. Necesito el carrito sanguchero. Y esa señora producirá sachipapas gracias a que su carrito está estacionado en una esquina, en un espacio geográfico. Entonces, estos tres son indispensables, sí o sí, en todo proceso de producción. Estos de acá pueden estar como que no pueden estar. Otra cosa que van a ver ustedes dentro de la información que tienen es esto de acá. Productividad. Y acá tenemos la fórmula de productividad. La productividad es básicamente la cantidad que yo puedo realizar con determinado número de recursos o factores de producción. Yo seré productivo cuando produzco más con menos recursos. Y vamos con un ejemplo, ¿sí? Vamos de frente con un ejemplo. Acá tenemos este ejemplo de acá. En una fábrica de sillones hay dos trabajadores, Ignacio y Santiago. Ignacio hizo 45 sillones en un mes. Y Santiago 40 en un mismo mes. ¿Qué me dice la fórmula? Cantidad producida entre el total de recursos que he empleado. En este caso, ¿qué recurso he empleado? Tiempo, pues. El tiempo. He hecho 45 en un mes. En 30 días. He hecho 40 en 30 días. ¿Cuál ha sido más productivo? Ignacio. ¿Sí? En el mismo, en la misma cantidad de tiempo, ha producido una mayor cantidad de sillas. ¿Sí? Eso es la productividad. En este caso, la productividad del trabajador. He producido más con menos recursos. Vamos, chicos. Continuemos. Y no nos gana el tiempo. El tiempo acá no perdona. Los factores de producción son los recursos que se emplean para producir bienes y servicios. Y acá tenemos una clasificación. Originarios, derivados y complementarios. Ustedes tienen un gráfico parecido en su material. Yo he aumentado cositas adicionales que les va a ayudar mucho. Originarios son aquellos que son, que están en su estado natural. No han tenido ninguna modificación. Por ejemplo, el agua, el río, el aire, la madera, la tierra y el trabajo. El trabajo es inherente al ser humano. ¿Sí? Inherente al ser humano. Dentro de los recursos naturales, vamos a ver más adelante que están los renovables y no renovables. Factores de producción. Derivados. Es decir, el ser humano los ha creado. No existen por sí solos. ¿Cómo los llamamos? Capital. Y puede ser de dos tipos. Fijo o financiero. Fijo, las máquinas, herramientas, instalaciones, los locales. Y financiero es el dinero. Dinero que se utiliza en el proceso de producción. Complementarios. Ayudan, organizan, auxilian, regulan el proceso de producción. Si yo formalizo mi empresa, yo voy a hacer mis actividades de acuerdo a un procedimiento. De acuerdo a una forma que estoy estableciendo. El estado me norma, regula el proceso de producción. El proceso de producción del sector agrario, del sector vitivinícola, del sector manufacturero. Me dice cómo hacer las cosas. Y la tecnología definitivamente me ayuda en mis procesos de producción. ¿Qué sería de Apple sin la tecnología? ¿Qué sería de Samsung sin la tecnología? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos eso de ahí. Sectores productivos. Primario, secundario y terciario. Primario, todo lo que tiene que ver con las actividades de extracción. Es decir, agricultura, ganadería, caza, pesca. Desde su estado natural. ¿Sí? Desde un estado natural. Sin mayor proceso. Pero si yo ese pescado lo proceso, ya ahí lo enlato a través de una conserva, ya estoy hablando de secundario. ¿Sí? Ya estoy hablando de secundario. Secundario, todo lo que viene con transformación. Allá, lo que está en un estado y creo otra cosa diferente. Al secundario, ¿cómo lo llamo? Sector industrial, sector manufacturero. Al primario, también se le llama sector extractivo. Terciario, es todo lo que tiene que ver con servicios. El servicio de transporte, el servicio de educación. ¿El servicio de qué? De salud. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con eso de ahí. Y acá tenemos algunos ejemplos. Si hablamos de PetroPerú, PetroPerú, ¿qué es? ¿Dónde está? Primario, secundario, terciario. Si hablamos de PetroPerú, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde creen ustedes que está PetroPerú? Y acá les doy algunos otros ejemplos ya para que ustedes en la casa lo trabajen. Pero vamos a trabajar con PetroPerú. ¿Dónde creen que está PetroPerú? Primario, secundario, terciario. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta, ustedes me tendrían que decir, oye, profesor, su pregunta es muy genérica. ¿PetroPerú extrae combustible, extrae restos fósiles? Sí. Primario. ¿PetroPerú transforma ese crudo en diésel, en gasolina, en GLP o GNV? Sí. Secundario. ¿PetroPerú vende esos combustibles a través de sus estaciones de servicio? Sí. Terciario. ¿Sí? Terciario. Entonces, ahí tenemos. Claro, la construcción es sector secundario. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo edificios. Yo estoy construyendo casas. Yo estoy construyendo. ¿El trabajo a los obreros no es un servicio? Sí. Sí. O sea, acá no es que las cosas sean aisladas. Yo, para construir un edificio, me valgo del trabajo de las personas. Me valgo de los fierros. Me valgo de los ladrillos. Pero construir una casa, construir un edificio, es sector terciario. ¿Sí? Sector terciario. Que me pueda valer del esfuerzo de personas que sean contratados por un service o por otra cosa, es otro tema. Ahora, Lisbeth, ¿sí? No nos compliquemos más, porque si no, nos vamos a ir a otro mundo. Que puede ser, es factible lo que tú me estás preguntando. No se preocupen, ¿sí? Sí. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos, ¿sí? Tengan en cuenta eso, por favor, porque ahí sí puede haber problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les hablo de una cooperativa agraria, ¿sí? Cooperativa agraria. ¿Qué sector es? Cooperativa agraria. ¿Qué sector de la economía es? ¿Qué sector de la economía es? Cooperativa agraria. Primario. Extraigo productos agrícolas de la naturaleza y lo vendo. Pero yo sí les digo, cooperativa agro y... ¿Qué es? ¿Qué sector de la economía es? ¿Qué sector de la economía es? Parece igual, secundario. Tengo que ver con la agricultura. Extraigo caña azúcar, la proceso, y ahora te vendo el azúcar rubia o el azúcar blanca. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cooperativa agraria y cooperativa agroindustrial. Por favor, repasen esto, les va a ayudar bastante a ustedes, ¿sí? Y vamos con el último tema, los costos de producción. Los costos de producción son los desembolsos que se realizan durante el proceso. Costos variables, costos que tienen que ver, egresos que tienen que ver con la producción. Si yo produzco, gasto. Si no produzco, no gasto. Y los costos fijos son aquellos que sí o sí los tengo que realizar. Produzca o no produzca. Por ejemplo, un alquiler. No produzco nada, mi local está cerrado, lo que pasó con muchas personas en la pandemia. Tu local está cerrado, no estás vendiendo nada, pero hay que pagar el alquiler, hay que pagar el seguro, hay que pagar la vigilancia, hay que pagar el préstamo que me he dado, hay que pagar una hipoteca. Costos variables, ¿qué puede ser? El costo del agua, de la luz, de la harina, la materia prima, los envases, etc. ¿Sí? Etc. Ahí tenemos esto de acá. ¿Sí? Sigamos, chicos. Esto, esto les voy a dejar a ustedes. Acá tienen ustedes, esta es tarea para ustedes. ¿Sí? Para ustedes, tarea para ustedes. Ya en la próxima clase, me indican cuál es la respuesta. Y esto de acá, tarea para ustedes también. Un ejemplo modelo de alguna pregunta de algún examen que les puede venir. También les dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Ya les puede ayudar bastante, chicos. Y vamos con su solucionario. Acá tenemos su solucionario. No hay ningún problema, no hay ninguna pregunta difícil, sencillamente leen y pueden captar y dar la respuesta fácilmente. Y acá, dos videos que les pueden ayudar a ustedes para complementar la información que tienen dentro de su texto. Nos quedan dos minutitos. Un minutito más. Un minutito más. Entonces, ahí está su solucionario. Ahí está una pregunta para que ustedes lo repasen, lo leen, les sirva para entrenarse para su examen que va a venir dentro de poco. Acá tienen otra pregunta para que les ayude a ver cómo, por ahí, cuál es el lenguaje que vendría para su examen, ¿sí? Que les va a ayudar. Y acá el último tema que tenemos, ¿sí? Acá el último tema que tenemos que también lo tienen dentro de su texto. Listo, chicos. Con esto ya acabamos todo lo que tiene que ver con esta semana. Espero la clave, acá están las claves, no se preocupen. Acuérdense que este material se queda grabado, se queda grabado y creo, si no me equivoco, 24 horas ya lo van a tener ustedes para poder accesar y poder repasar, ¿sí? No se preocupen, chicos, acá están las claves. Entonces, con esto acabamos las clases. Espero que les haya servido. Igual, si hay algo pendiente, algo que no entiendan, los cinco minutos iniciales de la siguiente clase, fun, ustedes pueden preguntar. Ah, correcto, notas compartidas. Uy, que no tengo ahorita el PPT, ahorita no tengo el PPT directamente. No tengo el PPT. Tomen un, cáten la, la próxima vez pueda tener el PPT abierto para poder, porque ahorita no me da para poder pegarles. Sí, no se preocupen. La próxima clase le tengo abierto al PPT para yo pegarles acá de una vez, para que tengan esto también. Les prometo. Listo, chicos. Que le vaya bien. Bendiciones. Cuídense. Pórtense. Pórtense. Si se porta mal, pórtense mal dentro de su casa, por favor, ¿sí? Listo. Hasta luego. Feliz año nuevo. Come pavo. Le chou. Pero dentro de su casa. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.